Y aquí tenemos a Santiago de Chile y la cordillera de los Andes. Aquí estoy con el bombón. Vamos a subir. Son 61 pisos. A ver si sube de volante. Tres segundos. Bájala, ¿será? Entonces se supone que en cuántos segundos? 40 segundos. 40 segundos va a bajar 61 pisos. 61 pisos. 61. Va bajando al 5. 65. 61. O 5. Sky Costera. Salteado como nunca lo viste. Bienvenida de parte de Sky Costanera. Somos el mirador más alto de Latinoamérica y contamos de 300 metros de altura y 62 pisos. Ya. Como van a poder ver en pantalla, vamos subiendo en un elevador de alta velocidad, por lo que es muy normal si sienten el cambio de presión en los oídos. Ya, para que no se preocupen, ahí llegando arriba se debería pasar. Al bajar del ascensor, hacia su mano derecha tienen el Café Bar 300 y hacia su mano izquierda escaleras mecánicas para ir al último nivel, que es hacia el descubierto. Tienen Wi-Fi gratuita y binoculares que no necesitan de monedas. Cualquier duda que tengan, pueden decir. Ya. Recuerden llevar su mascarilla en todo momento. Espero que disfruten su visita. Gracias. Ya subimos. 61 pisos. Wow. Qué rápido. Ja subimos. Muy bien. Sí. Hola. Sí. entonces allí enfrente tenemos el cerro del Calán y aquí hay tu apetito si la que te muestran donde ves y información referente al lugar que estás viendo este es un edificio 360 barrio financiero vamos a buscar la vista este lado centro de esquí estar por allá por donde no se ve nada río barrio va a ser ese bueno ni si y puedes caminar a las escaleras hola bombón está bien rico toca este lado está el centro de esquiar este es el lado financiero es el centro de esquiar 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 es el centro de esquiar